donde alguien está guardando dinero y préstenle atención a la imagen que está al lado. Es una patente. Esa patente es de una camioneta de la policía de Santa Fe. Este video que nosotros les vamos a presentar hoy en tercera posición, lo grabó un narco. Un tipo que está, cuando digo narco, un tipo que está acusado de ser narco, que está preso por narcotráfico, pero que antes de estar preso y mientras estaba prófugo, según él, le pagaba protección a la policía de Santa Fe. Supongamos que el narco esté mintiendo, porque es habitual que los tipos que tienen problemas con la justicia mientan. En total, no tienen que dar cuenta de sus mentiras. Ahora bien, en el video se ve claramente, en el video, insisto, filmado por el narco, se ve claramente como él se junta con dos policías. Un policía es un subcomisario, el otro es un comisario. Después les vamos a dar los detalles de quién es el narco, quién es el subcomisario, quién es el comisario, y se ve el bolso donde un poco antes él había puesto el dinero en ese bolso, supuestamente para pagárselo a la policía. Yo soy muy escéptico en estas cosas. Supongamos que no creamos, que sea verdad lo que dice el narco, que dentro de ese bolso había plata para pagarle a la policía. Ahora bien, si al momento del video que fue hacia Navidad, este muchacho estaba prófugo, ¿qué hace un comisario en una camioneta de la policía reuniéndose con un narco prófugo? Estas son las cosas, las preguntas que uno se tiene que hacer para cuestionar la versión oficial sobre el supuesto combate contra el narcotráfico que nos llega desde Rosario. Hace varias semanas que yo vengo preguntándome esto mismo. Digo, hay cosas que hacen agua en la versión oficial que llega desde Rosario. La versión oficial nos dice que buena parte de los grupos que se mataban el año pasado están desmantelados, algunos están presos, otros de sus líderes están muertos. Sin embargo, los ajustes de cuenta continúan. Esta semana hubo otro en Rosario, otra escena de sicariato. Moto, tipo al que lo siguen, le pegan un tiro en la cabeza y otra cosa. Nosotros mostramos la semana pasada con sencillas cámaras ocultas cómo en jurisdicción de tres comisarías seguían funcionando los búnkers de venta de drogas como si no hubiera pasado nada. Este fin de semana se conoció un detalle extraño. El juez antinarco de Rosario fue descubierto y tuvo que reconocer el mismo que había hecho dos viajes, no uno, dos viajes a Las Vegas con diferencia de diez meses. Los dos viajes en coincidencia con el padre de uno de los muertos en esa guerra de ajuste de cuenta por un monto que no se condice con lo que gana un juez. El juez gana 50 mil pesos por mes y entre los dos viajes sumados, que fueron dos viajes a Las Vegas en los que estuvo diez días, por lo menos debe haber gastado 300 mil pesos. Entonces hay muchas cosas que no cierran en la versión oficial que nos baja desde Rosario en la supuesta lucha contra los narcos. Y si no cierra la versión oficial de la lucha, menos va a cerrar la versión oficial que dice que están avanzando en la lucha contra los narcos. Y después que no nos vengan a decir que no lucharon. No, nos están vendiendo algo, me parece, y los narcos siguen creciendo, sobre todo con protección policial. Por eso es que mostramos ese video, lo vamos a mostrar esta noche en detalle, en tercera posición de ustedes, van a ver al narco prófugo paradito al lado del comisario. Es una pregunta de sentido común. ¿Qué hace un comisario reunido con un narco prófugo? Además nosotros les vamos a presentar una entrevista con el narco más buscado de Rosario. Los canteros son esa familia que hay 35 procesados por el juez Viena justamente. Uno de los canteros, Monchi Cantero, está prófugo. Habló con nosotros y nos dio su versión de los hechos. Yo tampoco le creo nada. Quiero que ustedes lo escuchen y crean o vean lo que él tiene para decir. Yo no le creo nada. Pero hay cosas que no cierran en la versión oficial. Uno debería tender a pensar que la versión correcta es la versión oficial. Sin embargo, las cosas que nos llegan, las evidencias que saltan, demuestran que la policía no ha sido depurada lo suficiente y que hay una connivencia por lo menos preocupante entre policías y narcos. Bienvenidos a Tercera Posición. Esta es la plata que le vamos a dar en los judiciales por la droga que ellos nos dan para que vendamos. Este bolsito que vamos a poner para que ustedes vean que no son ninguno santo. Es que la droga acá en el sal y se maneja la maneja la policía y los políticos. En este video, grabado por precaución por un narco que hoy está preso, quedaron registrados dos miembros de la Policía Judicial de Santa Fe, su camioneta y un bolso con dinero. El narco se llama Daniel Jure. Los policías serían un oficial de apellido Ríos y el comisario Luis Quebertoque, jefe de la Brigada Operativa de la División Judicial de Rosario. El dinero no necesita presentación. ¿Y quiénes son estos? Estos son policías judiciales, esos dos son policías judiciales, junto con Daniel Jure. ¿Los de blanco? Este de blanco con el azul. Uno de apellido Ríos y otro es Quebertoque. Aquí se ve claramente la camioneta en la que viajan los policías denunciados. Su patente, HKI 670, figura a nombre del Ministerio de Justicia de Santa Fe. Los datos coinciden. La Policía Judicial trabaja en la órbita del Ministerio de Justicia de Santa Fe. En otro contacto con los narcos, otro policía de judiciales volvió a quedar registrado. Esta vez, en una foto sacada, sin que él se diera cuenta. ¿Tú llevas profundo? Diez meses. ¿Te estuvieron por agarrar alguna vez? Nunca. ¿Pero te están buscando? Sí. Lo extraño es que si verdaderamente sos uno de los tipos más buscados de Santa Fe, nadie te esté buscando. Por lo menos fuera de Santa Fe. Me están buscando. Lo que pasa es que esto es fácil. La policía de Rosario y Santa Fe no tiene inteligencia para encontrar a nadie. No puede encontrar ni a la mujer con el amante. La guerra narco de Rosario lleva ya mucho tiempo. Hubo muchos muertos y hay muchos presos. Hay una guerra declarada, una guerra narco declarada en el sur de Rosario. Muertos en las calles, balaceras, ajustes de cuentas. Preséntate, por favor, decime quién sos. Ramón Ezequiel Machuca. ¿Tenés algún apodo? El Magu. ¿Por qué te dicen el Magu? El Maguscado. Tanto el juez Viena como el equipo de cuatro fiscales de la justicia provincial calificaron el operativo como positivo, aunque no se haya logrado dar con el paradero de los dos importantes prófugos, Ariel Máximo Cantero y Ramón Ezequiel Machuca, alias Monchi Cantero. ¿Vos sos? Ramón Ezequiel Machuca. Monchi. Supuestamente para la justicia soy Monchi. Estás prófugo. Sí. No hay más casas por allanar. Digamos, en cuanto a los... a los... a Cantero, el pájaro viejo y Ramón Ezequiel Machuca, el resultado es negativo. Para la justicia vos sos uno de los líderes de la banda de los monos o de la familia Cantero. ¿Sí? Sí. ¿Vos qué decís? Que no, no pertenezco a la banda de los monos, pertenezco a la familia Cantero. ¿Qué diferencia hay? Que los monos es otra familia, la familia Cantero es otra. A ustedes se los conocen como los monos. ¿Quiénes son los monos entonces? No, los monos es otra familia legendaria de La Flore, que hay parentesco, pero los monos son los monos y los canteros son los canteros. Bueno, y los canteros, suponete que no sean los monos, que los monos sean otros, que haya un error de apodo. Los canteros están formalmente acusados en la justicia, tenés un hermano preso, están acusados de ser los narcos de Rosario o una gran banda de narcos de Rosario. Y fíjese, estamos todos presos, escapados, todo, y fíjese que la droga se sigue vendiendo en todos lados, todos los búnkeres están abiertos. Dame, pijito, tres de paso, tres de paso, y gala. Te falta la manita, ponla en la parte. Tengo 20 personas, me salió con ti. ¿Cuál es tu versión de por qué la justicia los tiene a todos procesados? Porque estás procesado a tu familia, a tu vieja, a tu hermana, con todos procesados. ¿Cuál es tu versión de por qué los tienen procesados a todos ustedes? Porque el juez Viena tiene convivencia con un hombre que se llama Luis Paz, que es el que me acusa del homicidio del hijo, a mí y a mi hermano, y tiene convivencia con el juez. Vos decís, Luis Paz es el padre de Martín, el fantasma Paz. Exactamente. ¿Cuál es la relación de ustedes con el fantasma Paz? Ninguna, era cuñado de mi hermano. ¿Tenían negocios? No. En la causa judicial figura como que ustedes le habían dado plata a Paz, que esa plata iba a ir a una concesionaria y que fue, de alguna manera, se quedó con esa plata. No. Y que ese sería el móvil del crimen. Nada que ver. Y el hecho más saliente tiene que ver con el asesinato del fantasma Paz. Se le para una moto al costado y desde la moto lo balearon y lo mataron. ¿Quiénes están detenidos por el crimen de Martín Paz? Nadie, solamente uno, supuestamente el sicario. ¿Y tiene algo que ver con ustedes? No. Decían que el sicario medía un metro sesenta, peticito, medio gordito, yo. Y el sicario que tienen preso, que lo andaban buscando por todos lados, hicieron allanamiento en la casa, estaba preso hace como un año. Mide un metro ochenta, un metro ochenta y cinco. No daba con las inscripciones. Cuando fueron a reconocimiento, no lo reconocieron. ¿Quién es Luis Paz? Que vos decís, o sea, se sabe que es uno de los principales testigos en la causa contra la familia Cantero. Porque así figura en el autoprocesamiento, yo lo leí. Sí. ¿Quién es Luis Paz en Rosario? El padre de Martín Paz. ¿Pero qué se sabe? ¿A qué se dedica? Supuestamente maneja boceadores. Pero tiene un boceador que fue a bocear, pobre pido, un par de veces por el título, nunca pudo ganar nada. Imagínate que en la barra realicen el campeón sin corona. Ese es el trabajo formal de él. Sí, supuestamente. Si alguien ingresaba por el frente, se entraba al túnel que estaba en uno de los dormitorios y se salía a un terreno distinto de la propiedad. Las acusaciones que hay contra ustedes, en general contra la familia, son muy serias. La semana pasada hubo una grabación donde mostraron que en la casa de una exnovia de tu hermano, de tu hermano muerto, había túneles. Sí, pero la casa hace seis meses que la compró la casa. No hace doscientos años. ¿Y los túneles? Hay un túnel de seis metros que ellos decían que medían trescientos metros. ¿Mostraron en televisión un túnel? Valle Midenlo que tiene seis metros. Después en un baldío decían que había otro túnel, no había un túnel, era un sótano. Además que ellos lo descubrieron un pedacito nomás, para hacer que figure corte un túnel. ¿Esa casa no era de ustedes? No. El hallazgo de un criadero de palomas, cada una de ellas con un número identificatorio en ambas patas, confirma a los investigadores la sospecha sobre el nivel de logística con que contaba la banda marginal Rosarina. ¿Qué es lo de las palomas? ¿Ustedes tienen palomas mensajeras para mandar droga a otro lado? ¿Cómo hace para mandar una paloma? Aquí le pone un GPS, le pone un GPS en el cuello y anda mirando la dirección, y le pone un kilo de droga en la pata, va volando la paloma y la lleva. ¿Ustedes tenían palomas mensajeras? No, esas palomas no son de nosotros. Estuve mirando una noticia periodística y decía, mirá, la paloma tenía un anillo, que es esto. Y si son palomas mensajeras o palomas de carrera tienen anillo, porque ahí está el dato del dueño, la identificación del dueño. Pero no te parece raro que una paloma, supuestamente pintan una super banda, que tenemos contacto con Pablo Escobar, con el Chapo Guzmán, y después aparecen con palomas. Mataron a su líder, Claudio el Pájaro Cantero. Le dispararon desde una 4score una ráfaga de tiros en la puerta del boliche Infinity Night. ¿Por qué mataron a tu hermano? Supuestamente hubo plata de por medio. Sí, seguro. Eso sí, alguien le pagó un sicario para que lo mate, porque lo esperaron a salir de una disco y lo mataron. Sí, sí. Está bien, pero ¿qué lograste reconstruir vos? Yo nada, para mí está metido a la justicia en esto. Principalmente el juez Viena, con Luis Pá y la policía de justicia. Porque el juez mandó a matar a tu hermano, suena raro. Y yo no te puedo decir nada. La justicia tendré que investigar. Yo no denuncio a nadie. Ahí hay un problema con la policía. ¿Cuál es la relación de ustedes con la policía? La policía a nosotros me vino a vender una investigación de Luis Pá en 500 mil pesos. Me la vinieron a vender a mí. ¿Qué decía esa investigación? Supuestamente escucha. Me trajeron un papel con escucha, todo un verso, ¿entendés? Yo le dije, mirá, muchachos, yo no tengo nada que ver. Ustedes hagan lo que tengan que hacer. La policía judicial es la que investiga la instrucción de la causa contra ustedes, contra la familia Cantera. Pero vos al mismo tiempo siempre decís que la policía judicial es la que protege a los narcos. La policía judicial es la que vende la droga y hace todos los búnkers en Rosario, ellos manejan todo. En Rosario maneja toda la policía. ¿Y ustedes no vendían droga? No. ¿Y a qué se dedicaban? Por algo lo van a buscar. Por algo lo matan a tu hermano. En el mundo de lámpara las cosas se nacían. ¿No será que estando nosotros no podían vender la droga? ¿No te pusiste a pensar ese lado? Que no podían entrar al barrio. Él es una disputa por el control del barrio. Y ellos quieren el barrio de nosotros. ¿Por qué es un barrio codiciado? Porque es el barrio más tranquilo de la ciudad de Rosario. Y el que está al lado del casino. Y el que está al lado del casino. ¿O sea que es un lugar para que la gente que va al casino pudiera ir a comprar droga? Sí, puede ser. ¿Ustedes no la vendían? No. En todo el momento, en todo lo largo de la entrevista, Monchi Cantero, que en verdad se llama Ramón Machuca, pero todos lo conocen como Monchi Cantero porque después se va a contar, es un hijo adoptivo de la familia Cantero, niega que ellos vendieran droga. A lo sumo lo que admite es como cierto control territorial del barrio. Algo que en los barrios populares es bastante frecuente, ¿no? Que el control territorial es el que permite que los tranzas vendan. Y que este control territorial podría haber derivado en un enfrentamiento con otras bandas o con la propia policía. Esta es la versión más o menos que ellos dejan traslucir. Yo, insisto, no les creo nada. No hay que creerles nada a nadie. Solo hay que tomar algunos elementos del relato de Cantero para después de comprobarlos, podemos ver que la versión oficial que llega desde Rosario hace agua. El otro detalle interesante es que Cantero insiste en que él se entregaría, pero que corre riesgo su vida y que por eso no se puede entregar. Segunda parte de la entrevista. Tanto el juez Viena como el equipo de cuatro fiscales de la justicia provincial calificaron el operativo como positivo, aunque no se haya logrado dar con el paradero de los dos importantes prófugos. Ariel Máximo Cantero y Ramón Ezequiel Bachuca, alias Monchi Cantero. ¿Qué pasa si te presentás a la justicia? ¿Por qué no te presentás? ¿Por qué estás prófugo? Hay muchas cosas raras. ¿Qué? Y yo intenté un par de veces llegar al tribunal y nunca pude llegar. ¿Por qué? Por la policía de judiciales. ¿Vos pensás que te quieren matar? ¿Por si te presentás? Y si vos decís que sos inocente y que no he pruebas contra vos, te pasarás un tiempo en la cárcel, la causa se cae. Sí. ¿Y entonces? Nunca pude llegar a tribunales. Las veces que quise llegar no pude. Porque imagínate, te cuento un repertorio. Un día a la noche cortan la luna del barrio y decían que yo estaba en el barrio. Mentira, yo no había estado. Y entró toda la chata, la chata, con policía encapuchado, atrás y se bajaron y agarraron a los pies, los tiraron al piso buscándome a mí. ¿Policías encapuchados? Sí, a la noche cortaron la luz porque tienen orden del juez de matarme por la plata que le pagaron al juez. Pero lo que estás diciendo es gravísimo. Tengo pruebas. ¿Cuál es? De convivencia de Luis Paz con el juez Viena. ¿Cuál es? Acá están. ¿Qué es eso? Es de migración, no lo escribí yo. A ver, déjame ver. Es una planilla de migraciones. ¿Y qué prueba esto? Prueba que han viajado juntos un par de veces. Luis Paz y el juez Juan Carlos Viena. Ahí tiene todos los datos. Y esto, ¿verdad? Y no lo escribí yo. ¿A dónde fueron, según vos? A Estados Unidos. ¿A qué? Supuestamente había una pelea de boxeo. Porque Luis Paz es patrocinador de boxeadores. Sí. Igual sí que le pudo haber pagado al juez. Le pagó el viaje, la estadía, todo. O sea, esto mostraría una connivencia entre el juez y una parte interesada de la causa, porque él supuestamente es querellante en la muerte de su hijo. Sí. Es una convivencia extraña, por lo menos. Ahí está demostrado. Fíjese que diez días antes de la muerte de mi hermano, el juez ingresó, junto con Luis Palo, ingresaron de un viaje. Diez días antes de la muerte de tu hermano. De mi hermano. Después de ahí hubo una sucesión de hechos. Hubo unos allanamientos donde le robaron todas las cosas a la casa, que supuestamente iban por un robo, qué sé yo, no encontraron nada al robo, y se robaron todo ello. Terminaron cometiendo ello un robo. Este fin de semana se conoció que efectivamente el juez Viena, el juez que lleva la instrucción de la causa contra la familia Cantero, por la cual están procesadas 35 personas, efectivamente había viajado a Las Vegas. Cuando se conoció la noticia, el lunes pasado, yo les dije, yo sabía de esto, sabía de estas planillas, pero dudé en contarlo. Y el fin de semana trascendieron en Rosario, y a confesión de parte de relevo de pruebas, el propio juez Viena admitió los viajes. Con lo cual, esta entrevista que fue grabada la semana pasada, Monchi Cantero, cuando me muestra las planillas, a mí me dio duda. Dije, bueno, ¿serán verdad estas planillas? Eran verdad. Lo que Cantero dice es que el juez Viena, dice lo que básicamente después se conoció en los medios de Rosario, que el juez Viena viajó dos veces al menos a Las Vegas, durante 10 días más o menos, en cada uno de los viajes, y que ambos viajes coincidieron con viajes de Luis Paz, el padre de Martín, el fantasma Paz, el muchacho cuyo asesinato desencadena una serie de ajustes de cuenta. Y acá uno tiene que decir que, del mismo modo que los canteros no son carmelitas descalzas, uno puede pensar que los muchachos de la familia Paz algún problema tienen. Pero bueno, supongamos que no sea así, seamos muy escépticos. Lo cierto es que no es de mucha, no es muy fácil de explicar cómo coincide un juez viajando, justamente con alguien que está involucrado en una causa que él mismo está instruyendo. Y además, esos viajes son muy difíciles de explicar para un tipo que gana 50.000 pesos, como yo les contaba el lunes, porque esos viajes a Las Vegas, con toda la connotación que tienen Las Vegas de casino, de mafiosos y qué sé yo, esos viajes a Las Vegas cuestan 300.000 pesos.